Toda la pantalla. Ya. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de matemática del 18 de junio. El día de hoy, el objetivo que vamos a trabajar es representar y resolver multiplicaciones como relación unos a varios. ¿Ok? Bien, chiquillos, nosotros hemos trabajado en las clases anteriores la multiplicación, como por ejemplo, cuando la clase anterior trabajamos la multiplicación por agrupaciones o la multiplicación a través de arreglos rectangulares. Y recordar que nos teníamos que fijar en las filas y en las columnas. ¿Ya? En el día de hoy, nosotros vamos a trabajar la multiplicación unos a varios y para eso es la página 156, la página 157. Y además vamos a trabajar en el cuadernillo, el delgadito, que es la página de ejercicios, de la página 71. ¿Ok? En primera instancia, voy a realizar la explicación de estas páginas donde aparece lo que nosotros vamos a ver hoy. Luego, recordar, dejo de grabar y empezamos a trabajar. ¿Ok? Entonces. Dice así. Multiplicación unos a varios. Acá tenemos una situación. Donde hay niños que están celebrando en el colegio el aniversario. Y para poder animar el aniversario, tienen que construir plumeros. Entonces, están ahí súper animados. Hurra, hurra, eh, 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 equipo azul, equipo naranjo, eh, eh, eh. ¿Ya? Entonces, para la construcción de los plumeros, necesitan, según lo que ellos calcularon, seis pliegos de volantín. Solamente para un plumero, seis pliegos de volantín. De hecho, los vamos a destacar. Para construir un plumero, seis pliegos de papel volantín. Ya, este es un dato importante. Acá tenemos, entonces, el papel volantín cortado, las tijeras, el pegamento, todo lo que se necesita para construir los plumeros. La primera pregunta que te voy a hacer acá es decir, mmm, si para construir un volantín necesito seis, perdón, para construir un plumero, necesito seis pliegos de papel volantín. ¿Cuántos pliegos necesito, entonces, para construir dos plumeros? Entonces, ¿qué me dirían ustedes? Ah, si para un plumero necesito seis, para otro plumero necesito seis más. Y seis más seis es? Doce. Doce. Por lo tanto, chiquillos, acá nosotros hicimos este ejercicio de decir, ah, si para uno necesito seis, para dos necesito doce. Y para tres, ¿cuánto necesitaré? Entonces, para tres yo tendría que hacer el mismo ejercicio, decir, seis más seis más seis. ¿Y cuánto será seis más seis más seis? Dieciocho. Dieciocho. Entonces, de esa forma, chiquillos, nosotros vamos a aplicar el uno a varios, ¿ya? Es cuando yo aplico la suma reiterada para poder calcular, en este caso, cuántos pliegos de volantín necesito. Hay muchos casos donde también se ocupa esta forma de realizar el ejercicio para poder encontrar el número incógnito. De hecho, lo vamos a ver en la página siguiente, donde hay más ejemplos. Después dice, si en total son cinco amigos y construirán un plumero para cada uno, ¿cuántos pliegos necesitan? Completa el siguiente esquema. Entonces, justamente lo que la Miss le estaba comentando. Si para uno necesito seis, para dos, habíamos dicho que necesito dos. Para tres, el compañero me dijo, ah, mi son dieciocho, porque seis más seis más seis son dieciocho. Y para cuatro, ¿cuánto es? Veinticuatro. Muy bien. Y para cinco. Treinta. Treinta. Entonces, lo que hizo el compañero y lo que ustedes tenían que hacer también en su mente, mis pequeñitos, es ir sumando el número seis. Esta cantidad de veces. ¿Ok? Esto es lo mismo que decir seis veces uno, o seis por uno, seis. Seis veces dos, o seis por dos, doce. Seis por tres, dieciocho. Seis por cuatro, veinticuatro. Seis por cinco, treinta. Acá, sin darse cuenta, pequeños, ustedes completaron la tabla del seis hasta el cinco. Entonces, esto, chiquillos, es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. De hecho, vamos a trabajar en la construcción de algunas tablitas, porque es importante que ustedes construyan sus propias tablas. Las matemáticas y las multiplicaciones no son de memoria, sino son de entender el por qué. ¿Por qué es seis por cuatro, veinticuatro? ¿Por qué seis por cinco es treinta? No es porque sí. Hay una lógica, una razón detrás. Y esa razón detrás es la suma reiterada de números. Y en este caso, la suma reiterada del número seis. Entonces, de esta forma, ustedes se van a poder dar cuenta de que van a poder ustedes multiplicar cualquier número que ustedes quieran sin necesidad de quebrarse la cabeza diciendo, ¡Ay, pucha, Miss, no me sé la tabla del nueve! ¡Ay, pucha, Miss, no me sé la tabla del, no sé, del siete! Porque de la forma que nosotros estamos conociendo ahora, tú mismo la puedes sacar, la puedes ir escribiendo la tabla a través de la suma. Porque sumar, ustedes saben sumar. La suma la han trabajado desde el primero básico. Por lo tanto, la multiplicación no es nada diferente a la suma. Bien, no es nada diferente a sumar. De hecho, es sumar. Es sumar de forma reiterada. Entonces, acá abajito aparece una explicación de lo que les expliqué de acuerdo a este caso. Dice así. Y cuando un elemento, en este caso, era el plumero, está asociado a cierta cantidad de otros elementos, está asociado a cantidad de, en este caso, seis pliegos de volantil, puede relacionarlos con una multiplicación. Por ejemplo, si finalmente quiere construir uno con ocho pliegos, acá nos están dando otro dato. Si yo quiero construir un plumero, pero ahora con ocho pliegos, tengo que hacer la suma reiterada a partir del número ocho. Para saber cuántos pliegos se necesitan para hacer cinco plumeros, tú puedes multiplicar allá. Si es un plumero, ocho. Si son dos plumeros, dieciséis. Si son tres plumeros, veinticuatro. Si son cuatro, treinta y dos. Y si son cinco plumeros, son cuarenta. Por lo tanto, ocho más ocho más ocho más ocho más ocho, cuarenta. ¿Sí? ¿Tenemos que subrayar eso? Si usted tiene su libro a mano, hágalo nomás. Vaya subrayando ahí los datos importantes. Bueno. Ok, entonces, ustedes pueden decir, ah, ya, y si ahora yo quiero generar un plumero con cuatro pliegos, entonces si es un plumero con cuatro pliegos, aquí tendrías que pensar en cantidad de plumeros y la cantidad de pliegos con cuatro. Entonces, aquí uno sería cuatro, dos, ocho. Y así ir siguiendo la tablita, ¿ya? Que sería lo mismo que las tablas de multiplicar. Lo que yo me tengo que fijar es en el número reiterado, en el número que se repite para ir sumando una cantidad de veces que me solicitan. En este caso, me dicen, ah, yo quiero cinco plumeras con ocho pliegos, entonces ahí yo, lo que se hizo fue multiplicar cinco por ocho, ocho más ocho más ocho más ocho, cuarenta. Porque recordad que cinco por ocho es lo mismo que decir cinco veces ocho. Ok, entonces en este cinco veces ocho, al sumarlos, nos da cuarenta pliegos de papel volante para cinco plumeras. Acá estaría nuestro resultado, ok. Entonces, esta situación cambió de arriba, era con seis pliegos, abajo era con ocho pliegos, entonces ustedes pueden hacerlo con siete pliegos, con cinco pliegos, con tres pliegos, los pliegos que se necesitan, ¿ya? Esta situación, chiquillos, es súper importante que les quede claro porque es de la vida cotidiana. En la vida cotidiana, ustedes se pueden encontrar con esta situación, en el que ustedes se organizan como curso y digan, ah, ya, chiquillos, vamos a generar plumeros, ¿cuántos pliegos hay que comprar? Hoy, no sabemos, ¿y cómo sacamos la cuenta? Ah, ya, si con un plumero yo tengo seis, ¿cuántos pliegos necesito para generar tres plumeros? Ah, ya, con dieciocho pliegos. Entonces, de esta forma, esto que parece como tan lejano, de hecho no es tan lejano, porque a ustedes les puede pasar. ¿Ya? De hecho, vamos a ver los casos que están al ladito, que también son casos que les puede pasar en la vida real. Mira. Ah, nos vamos para acá. En la parte de acá dice, resuelve las siguientes situaciones completando. El esquema. Este sería el esquema, ¿ya? Este rectángulo donde vamos completando y vamos sumando cada vez más. Entonces, veis. Manuel compra botellas de bebida de dos litros. ¿Cuántas debe comprar si necesita diez litros? Manuel compra botellas de bebida de dos litros. Acá tengo una botella de dos litros, otra botella de dos litros. ¿Cuántas debe comprar si necesita diez litros? ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer acá es ir sumando, de forma reiterada, ¿cierto? Aquí tengo una botella de dos. Uno por dos. Una vez dos. ¿Cierto? Es una vez dos. Una vez dos litros. Dos veces dos. Dos veces dos litros. Tres veces dos litros. Cuatro veces dos. Entonces, aquí chiquillos tienen que ir completando la tabla. Esto lo vamos a hacer en conjunto. ¿Ya? Hasta llegar aquí. Después, dice Fernanda, tiene seis cajas con cinco leches cada una. ¿Cuántas leches tiene? Entonces, cada caja tiene cinco leches. Entonces, una caja con cinco leches, dos cajas con cinco leches, tres cajas con cinco leches, cuatro cajas con cinco leches, cinco cajas con cinco leches y seis cajas con cinco leches. Lo que tengo que hacer, entonces, es ir sumando, ¿cierto? Lo que yo estoy sumando de forma reiterada acá es el número cinco. Porque acá ya tengo cinco, acá ya tengo cinco más cinco, acá tengo cinco más cinco, más cinco, acá tengo cinco más cinco, más cinco, y así. ¿Ya? Porque tienen que imaginarse que adentro acá hay cinco cajas de leche. ¿Ya? En cada una de estas cajas café. Luego acá tengo otro caso que dice, Daniel tiene que poner dos bombillas en cada vaso de jugo que sirve en el restaurante. Este es también un ejemplo de la vida cotidiana. Si llega un pedido de seis jugos, ¿cuántas bombillas tiene que usar? Entonces, acá tengo dos bombillas, más dos bombillas, más dos bombillas, más dos bombillas, y ustedes tienen que ir aquí completando, ¿cierto? Porque dos veces uno es dos. Dos veces dos es cuatro. Entonces, ahí usted va completando, sumando de dos en dos. Y finalmente acá tenemos un problema que dice, Gloria necesita tres limones para hacer una limonada para una persona. Entonces, tres para una persona. ¿Cuántos limones necesita para hacer una limonada para cinco personas? Lo que ustedes pueden hacer para ayudarse es incluso generar este mismo esquema, lo pueden generar aquí. Entonces, ahí usted coloca tres para uno y así ir haciendo su esquemita hacia el ladito, tal como aquí. ¿Ya? Entonces, tres para uno, después los tres para dos, después los tres para tres. Y ahí usted va generando su suma reiterada del número tres aquí en este rectángulo. ¿Ya? Para encontrar cuántos limones necesita para cinco personas. ¿Ok? Bien, esta es la actividad de hoy, chiquillos. Entonces, eso es, es suma reiterado y se llama uno es a varios porque, como ustedes ven, depende de la cantidad que yo tengo y a cual tengo que llegar, es la multiplicación que yo voy a realizar. ¿Ok? Así que ahora sí, voy a dejar de acá.